bienvenidos en este tutorial vamos a explicar y diseñar paso a paso cómo hacer la grilla de las estructuras de acero y los paneles de vídeo de la tan emblemática torre 30 mariaxe para ello utilizaremos grasshopper junto al plugin llamado launch box para la creación de las griles y tomando imágenes de referencia abajo les dejaré el link para descargar este plugin primero añadiremos un panel de círculo que determinará la forma de la torre a lo ancho y largo junto a un panel numérico para su radio lo ajustamos para que el radio tenga un rango de 25 en la elevación esto determinará su forma oval colocamos un panel de mood que nos ayudará en mover ciertos parámetros que querramos seguido colocamos un eje z que es un movimiento hacia arriba y un panel de rango esto más el panel de move y el eje z nos permitirá mover o desplazar la altura y el número de pisos reales de la torre que colocaremos a continuación justa la plan de hacer el áγά stop uno examin dos ahora هذا 2 otro lo es Y un Toda esta información sobre la altura, número y radio de pisos lo pueden encontrar abajo en los links de páginas que exponen sobre la torre. ¡Suscríbete al canal! 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 Terminada la forma de la torre junto a los grosores, procedemos a hornear las partes más importantes para el renderizado y resultado final. Nota importante. Cuando el panel tiene varios componentes o varios grupos de estos, debemos darle a. Yes please. Para que junte o cocine todos los componentes como uno solo. Esto, para facilitarnos cuando querramos mover la torre a otro lugar y que no sufra ninguna modificación más. Como resultado final, tenemos el renderizado donde podemos ver los grosores de las estructuras de acero y el tamaño de los paneles, más la cúpula en lo alto. Todo siguiendo proporcionalmente las dimensiones reales de la torre y sus fachadas. Espero que este tutorial les haya ayudado a entender y a diseñar estructuras o diseños paramétricos usando únicamente Grasshopper como herramienta. Abajo les estaré dejando toda la información que puedan necesitar o interesar. Muchas gracias.